¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sobre las expectativas y proyectos de cara a los nuevos campeonatos en el mes de agosto Todo bien, el lunes entregamos la lista después del campeonato, la culminación del campeonato sub-14 Hoy estaremos arrancando las prácticas ¿El campeonato se viene ahí? ¿Estamos arriba ya? Sí, sí, estamos a menos de un mes del campeonato Pero como los grises vienen de terminar un campeonato Se va a hacer un recondicionamiento físico por esta semana Y ya empezar a meterle la parte técnica, táctica para ya prepararnos Porque como decís, falta tres semanas y sacando los domingos y algún feriado Ya falta menos de un mes ¿Cómo viste la gurizada en este campeonato? La verdad que el campeonato estuvo muy interesante Importante la ayuda que tuve, que fue el campeonato Que pude mirar todo el campeonato Un montón de jugadores buenos Hay un plantel interesante para trabajarlo Y bueno, las expectativas como siempre son grandes Pero paso a paso pienso que de a poquito vamos a ir dando lucha en el campeonato Al final el tema de los juveniles de San Eugenio ¿No se pudo integrarlos? Sí, yo cité a tres de San Eugenio Porque el ejecutivo en la primera reunión que tuvimos El ejecutivo me dijo que ya había hecho la gestión ante OFI Para que ellos estén autorizados a jugar Ahora antes, antes de empezar la semana Antes de empezar el campeonato Tengo que dar la lista definitiva de 30 jugadores Y pienso que antes de esa fecha El ejecutivo me dará una respuesta oficial del tema Bárbaro Mañana entonces arranca ¿Dónde van a practicar? ¿Qué horario? Mira, hoy estamos arrancando a practicar El horario va a ser entre las 17, 30, 18 horas Me quedaron, estoy esperando que me confirmen la cancha El ejecutivo me pasa durante el día la cancha Pero tenemos dos o tres, estamos practicando Por Martín, que es de la SU-15 Estamos practicando en la cancha de Independencia En la de Fénix, en la de Artigas Ahí entre alguna de esas tres canchas Estaremos arrancando ¿El equipo técnico que conformaste? Sí, está Marcelo La Rosa De ayudante, que es un muchacho de Bello Unión Que ya tiene experiencia con la selección de Bello Unión Dirigió una SU-17 y SU-15 El profe Felipe Alves Que el año pasado tuvo conmigo y con Lalo en San Miguel Está Fabiano de preparador de goleros Después está el kinesiólogo Equipier La liga está designando en estos días Creo que es el colo El kinesiólogo y el Equipier Faltaría nomás nombrar al Equipier ¿El primer objetivo? Mirá, lo que se habló en el ejecutivo Es armar un proceso Que los gurises tengan el sentido de pertenencias a la selección Sientan el valor de vestir a la selección Eso es muy importante Que también con el año pasado con Martín Logramos en la que es ahora la SU-15 También la formación de los jugadores Que se vayan preparando Aprontándose a jugar en diferentes departamentos Cancha Eso es muy importante para la experiencia de ellos Y obvio, el primer objetivo es pasar la primera fase Y de ahí ir paso a paso Seguimos, continuando con el deporte La Federación de Ciclistas de Artigas Estuvo presente en el Congreso Extraordinario Donde se plantearon muchos temas Pero muy pocas soluciones Daniel Lozano explicó también el llamado a inscripciones Para formar comisarios en el ciclismo Sí, la verdad que bastante información Congreso Extraordinario de la Federación Ciclista Uruguaya Este último fin de semana Estuvimos presente conjuntamente con la Secretaria Laura Y bueno, muchos temas Y el tema en general es ciclismo La situación Los clubes Vuelta a Uruguay Bueno, y la próxima actividad O sea, muchos temas Y pocas soluciones Porque en definitiva es el gran tema Destacar lo que es que la Federación Ciclista Hoy por hoy no tiene Secretaria General Los suplentes renunciaron La Comisión Fiscal no estuvo presente Y bueno, hay cosas para ir ajustando Y ahí damos la pauta de la situación que está el ciclismo Y los clubes y las comisiones directivas Vos te imaginás Si hay una financiación ciclista uruguaya Donde no hay La Secretaria renunció Y los suplentes también Creo que es algo para ir Tomar con pinza Y hablando en elecciones Este fin de semana Tenemos elecciones a nivel local De la Federación Ciclista de Artigas Estamos con los clubes Con el Torrilla Y con el Saavedra Los dos clubes que nos están quedando Y destacar lo que es La presencia del ciclismo en general Y bueno, por eso te digo Para nosotros que tenemos una comisión estable Las finanzas están bastante al día en la Federación Y creo que es muy importante Comparando con otras federaciones Y con otros clubes de todo el país La verdad que venimos Después de una pandemia Bastante complicado Porque tú sabes que el ciclismo Vive de los sponsors Los sponsors están bastante complicados Y bueno, por lo tanto Un deporte que no recauda Y bueno, ya hay que Tratar de solucionar de cualquier manera El ciclismo, ¿no? Ahora hay un llamado Para ocupar cargos de comisario Sí, justamente Otro tema Gracias por la pregunta Una de las mociones que hizo Artigas En el Congreso Presentamos la moción Para, yo qué sé Tratar de armar comisarios Hacer comisarios Facilitar los comisarios Inclusive viene un encargado A dictar cursos Estamos viendo Si en Artigas Son Rivera Porque queremos Tratar de sacar Gente nueva A nivel de comisario Porque para que tengas una idea Nosotros una 500 millas Es una competencia De real jerarquía Y bueno Y lo que se gasta En comisario Es absurdo Prácticamente 150 mil pesos En viáticos En estadías En traslado Y eso es mucha Mucha plata Para nuestro medio Por eso Una de las mociones Que presentó Artigas Fue justamente Realizar cursos Para comisarios Y creo que se va a dar Y trataremos De que los comisarios Nuestros Tratar de De ponerlos Acorde A lo que es Una 500 millas Y bueno Y ni que hablar Facilitar Para que más comisarios Hagan el curso Y en definitiva Tener comisarios Suficientes Para que las 500 millas No tengamos que traer Comisarios De otro departamento Eso ya está en vista De cuándo puede Comenzar el curso Cómo están las inscripciones Sí Justamente Ayer estaba mirando La página de la federación Se publicó Y bueno Están llamando A solicitud A gente que se inscriba Para hacer el curso Y creo Que para el mes de septiembre Estaremos haciendo Un curso para comisarios Así que les adelantamos A la gente A los comisarios Nuestros de Artigas Que en definitiva Se anoten Porque eso es gratis Y hay que aprovechar La oportunidad Hay que inscribirse En la página En la página de la federación O simplemente Viniendo a la federación Secretaria de Artigas Nosotros trataremos De hacer los contatos Para que en definitiva Surjan comisarios Muy bien Señoras y señores Volvemos a reiterar Que el sábado A partir de las 14.30 horas Estaremos ya Con la previa De lo que será El partido En el camping De Club Juan Zorrilla De San Martín Donde Zorrilla Recibe a Wanderers En la inauguración En el primer encuentro De el torneo De la divisional A De nuestro fútbol Torneo que el domingo Continúa con tres partidos Más En el Matías González Así que bueno 14.30 comienza La previa 15.30 comienza El encuentro Señoras y señores Conocemos El estado actual Del tiempo Y el pronóstico Para las próximas horas Es tiempo de infocelulares Un lugar Donde está la solución Para tu equipo celular Berreta 585 Teléfono 477-26224 El estado actual El estado actual del tiempo Se presenta frío Con cielo claro La temperatura 12 grados Los vientos Son del sector este Noreste A 13 kilómetros En la hora La visibilidad 20 kilómetros Y la humedad 79% El pronóstico Para las próximas horas Se presentará Frío a cálido Con cielo nuboso Y cubierto Precipitaciones Y tormentas Aisladas Temperatura mínima 7 grados Y la máxima 22 grados Hacemos un resumen De las noticias Compartidas En esta jornada Zunca Realizará El cine viajero El cerro ejido Julio Es el mes De la afrodescendencia Sábado A partir de las 15 horas En Plaza de los Niños Campaña de adopción De mascotas Premios Matías González Se entregará En todos los deportes En todas sus categorías Vacaciones de invierno Período de exámenes Y limpieza de edificio En el Liceo 5 Del Centro Poblado Pintadito Viernes 12 de agosto Comienza el proyecto Pedaleando la vida El ministro No visitó Las piscinas Solamente recibió El informe De Ose No teníamos conocimiento De la visita Del señor Subsecretario Comienza a entrenar La selección Sub-14 De Artigas De cara al próximo Campeonato Que comienza en agosto El ciclismo Enfrenta una etapa Muy complicada Llegamos al final De nuestra edición Central con las noticias A continuación Problemas y soluciones De Iglesia Universal Y a las 20 horas Nos encontramos Con Hablemos Hoy comenzamos A conocer El trabajo De las mujeres rurales Su testimonio Nos van a comentar Compartir con nosotros Aquí en Hablemos Nosotros estuvimos Realizando Correcto Así que esta noche Corregimos Tenemos Mujeres rurales Con El trabajo Realizado allí En En la casa De ellas Donde ellas Comparten Su material Y también Vamos a estar Compartiendo El material Junto al Senador Guido Manini Ríos Que estuvo Aquí en Artigas Visitando Y estuvo En Hablemos Compartiendo Todo lo que es El escenario Político Uruguayo Señoras y señores Los esperamos A las 20 horas Aquí en la pantalla Del 3 Que tengan Muy buenas noches Música Música Gracias por ver el video.